Música ¿Puedes sonreír así? Abre la boca así Vale Los dos arriba, los dos a la vez Venga, arriba, arriba, arriba Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Bueno, muy bien Música Así, así, ¿vale? Venga, hasta cinco Venga, uno, dos, tres, cuatro y cinco Cierra los ojos Muy bien Más, más, así, muy bien Ábrelos Muy bien ¿Puedes hacer un puño con la mano? Muy bien Perfecto Ya la puedes abrir Ya la puedes abrir Música 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 Gracias por ver el video.